Mi nombre es Andrea Zampa, yo trabajo para Sodepal, soy un técnico de Sodepal y me especializo en el cultivo de setas, entre otras cosas. Aquí estamos en La Breña, en lo que era el secadero de tabaco, el invernadero, y este es un proyecto de setas que llevamos experimentalmente unos dos años. Inicialmente se dieron unos cursos en los municipios de Punta Llana y en los municipios de los sauces. Posteriormente ya se hizo una fase de experimentación con una tecnología traída de Estados Unidos, que en Europa esta tecnología no la hay. Sobre todo el hecho es por el tamaño y las cantidades de producción que se pueden hacer con esta tecnología de una mezcladora sembradora. La producción de setas hoy en día no la hay. Únicamente traen compost ya sembrado de la península y ese compost se hace en la fase de fructificación, que sería la segunda fase. Este tipo de tecnología, que es una mezcladora, la cual se alimenta con paja triturada de diferentes tipos de mezclas y paja. En nuestro caso estamos usando paja de trigo. Esto es un prototipo del equipo, el cual tiene un sistema de aspas internas, donde se añade la paja triturada, el agua, y después se pausteriza con vapor. Anteriormente habían visto unas tomas de la caldera que alimenta este equipo. Una vez que se alimenta de vapor, que se alcanza la temperatura de 90 grados centígrados, se mantiene durante una hora el producto a esa temperatura. Alcanzada la hora de tiempo, ya se enfría nuestro compost para después sembrar. Una vez que la temperatura llegue aproximadamente a 24 grados centígrados, que es la ideal, se introduce la semilla, que viene siendo miselio, en este caso de pleurotus, se introduce de una forma estéril por la parte superior de la máquina. Una vez que la semilla se introduce, es mezclada por algunos minutos y sale el producto de la parte inferior del equipo y cae directamente en las bolsas que van a ver en la incubación. En este proyecto de cultivos de setas, pleurotus ostreatus, en la isla de La Palma, se estipula hacer la fase de incubación, después de la siembra, que estuvimos hablando, hacer la fase de incubación en este invernadero. La fase de incubación consiste en mantener los sacos a una temperatura de 24 grados, ambiente, durante un tiempo aproximado de 20 días. En esta fase se necesita un ambiente lo más limpio posible y se necesita tener controlada la temperatura sin que haya diferencias de temperatura. Este tipo de infraestructura, este invernadero termoaislado, nos permite trabajar prácticamente todo el año en verano y en invierno y poder obtener fácilmente las temperaturas necesarias. La fase de incubación se culmina cuando el micelio, como se ve aquí, está invadiendo totalmente el saco. Este también asegura a los cosecheros la fase de frutificación. Un micelio, un saco donde todavía el micelio no ha invadido puede sufrir diferentes cambios, mientras que nosotros vamos a entregar ya los sacos con un micelio invadido, que da una seguridad más al cultivo. Hemos obtenido resultados desde Garafía, Barlovento, Los Llanos, El Paso y aquí en Breña Alta. Obteniendo resultados satisfactorios. O sea que la siguiente fase será llegar ya a tener unas cantidades comercialmente interesantes, que estamos hablando de unos 5000 kilos día de producción. nosotros nos dedicamos al cultivo de las setas. Hemos acondicionado local, puesto las estructuras para poder colgar los sacos a una distancia más o menos que las setas puedan crecer. las setas necesitan tres condiciones de ambiente, la humedad, el aire y la temperatura. Este local no necesita un aparato especial para llevar la temperatura, porque un local subterráneo mantiene la temperatura a 20-23 grados centígrados, la humedad de 80-90% y el aire va acondicionado con ventiladores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!